...los últimos casi 90 días que tiene que ver con el manejo de la demanda y turnos. Y para eso, primero va a dar, digamos, su perspectiva y el trabajo que venimos haciendo con una futura aplicación que va a ser una turnera digital, la licenciada Ronel Elgozio. Hola, buen día a todos y a las personas también que nos están escuchando. Bueno, esto es una plataforma de turnos, ya está funcionando en un policonsultor en Campana. Bueno, fue uno de los días que viajé y me interioricé del tema y la verdad pensamos, cuando lo hablamos, en poder aplicarlo acá en San Pedro, ya que el hospital hace muchísimos años de que no tenemos, en particular de los años que estoy, que trabajo, que no tenemos un sistema ordenado de turnos, una plataforma. Esto se llama así, es una plataforma digital. Esto que permite, bueno, esta plataforma va a ser instalada de forma gratuita. Lo conseguimos por un laboratorio, el E.A., que es un laboratorio privado, que, bueno, en particular creo que las ven en las publicidades. Es un laboratorio muy importante y la verdad nos dio la posibilidad de poder instalarlo en nuestro hospital y en los centros de salud. Esto nos permite un mayor ordenamiento, una tranquilidad para la gente que va a las 5 de la mañana a sacar su turno, para los abuelos, prácticamente para las personas mayores, que siempre enfoco eso en mí en particular o que no tienen a nadie que le saque un turno. Esta plataforma permite que cada persona que ingrese vea la especialidad, los distintos servicios, gastro, clínica, laboratorio. Todo está al alcance del servicio que requiera el paciente. No solamente va a permitir que si la persona quiere sacar el turno para el profesional y para esta semana no consigue, también va a estar disponible el calendario para la próxima semana para que pueda adquirir su turno. Si el profesional en ese momento o el día anterior avisa por cuestiones que puede pasar por cuestiones personales o enfermedad o que tenga algún inconveniente, no puede concurrir, atender al paciente, esa plataforma en forma masiva va a avisar a cada una, a cada paciente, vendría a ser, que tiene su turno otorgado, le va a avisar automáticamente que el profesional no va a tener el turno por cuestiones personales, pero también le va a reprogramar el nuevo turno para cuándo va a ser el día de atención y el horario de atención. Esta plataforma también lo que permite es dejar el uso del papel, que muchas veces se pierden estudios, pone en el necesito una receta el médico y capaz que estamos usando también, como es en forma mensual, cuando son medicaciones crónicas, muchas veces el paciente lo ve cada tres meses. Entonces, esto permite que la receta pase directamente a farmacia y el paciente no ocupe ese lugar de turno de la persona de un paciente que va por primera vez, que pueda retirar su medicación en farmacia en forma automática. También le permite al paciente agilizar la atención. ¿Por qué? Porque el paciente cuando tiene que llenar una orden de tomografía, una orden de análisis o pedir estudios, pues ella lo pide automáticamente por la plataforma. ¿Quién utiliza celulares? Se puede acercar ahí al hospital. Van a estar también las chicas de admisión para ayudarlo. Mucha gente a veces no se maneja o no tiene celular. Lo puede hacer a través del personal administrativo que está ahí. Lo que habla la licenciada Lorena justamente tiene que ver con el futuro, que está más próximo que muchísimas otras veces y eso es lo que nos pone contentos. Pero ya de forma presencial, a partir de este lunes, bueno ya sabemos que la estructura de admisión en el hospital funciona de 12 a 14 horas, que para poder sacar un turno hay que ir con el DNI o llevar el DNI de la persona a la cual hay que sacarle el turno. Dejar un número de teléfono para tener una referencia justamente de ese paciente que va a buscar un turno. Pero ante la posibilidad de que no haya más turnos de especialidad o de los médicos que quieren ir a ver justamente los pacientes, de las 10, en el mismo sector de admisión, de las 10, en adelante hasta las 12, van a poder sacar turnos para el día siguiente o subsiguiente, bueno dependiendo de la especialidad o del caso, la próxima semana. Ya se va a empezar a trabajar de esa manera. También con esto mismo que estaba diciendo Lorena, o sea nosotros vamos a poner una gran cuota de responsabilidad en esto, tanto administrativo como médico, y también vamos a necesitarle la responsabilidad también de la comunidad en el caso de que, por ejemplo, si damos un turno para los futuros días y deja de ser necesario, si la persona no nos puede informar para liberar el turno. Eso por un lado, que creemos que es importante y que creemos que es parte de la solución, no es la solución en sí, porque es un grupo de medidas para realizar la demanda y obviamente la turnera en entrega para la turnera digital, esto es lo presencial que se lanza a partir del lunes, y bueno, unos pasos siguientes que lo estamos trabajando y seguramente más adelante lo vamos a estar informando.